espacio jurídico clara campo amor un espacio para conocer los derechos de las mujeres un espacio para visibilizar los aportes de las mujeres un espacio para construir un mundo más más hoy el área jurídica del espacio de igualdad clara campo amor se ha trasladado a amc radio para llegar a todas las vecinas de villa verde e informarla de sus derechos mi nombre es cristina castañeda y soy la abogada del espacio de igualdad clara campo amor los espacios de igualdad tienen como objetivo principal conseguir la igualdad entre mujeres y hombres esto lo realizamos a través de dos ejes por un lado actividades de sensibilización para prevenir la violencia de género y conseguir la igualdad que como bien sabéis en las leyes está conseguida pero en la práctica no y por otro empoderar a las mujeres en todos los ámbitos de su vida para mejorar su autoestima informarlas sobre sus derechos ayudarlas a mejorar sus competencias para el empleo podéis acceder a nuestra programación en la web del ayuntamiento de madrid madrid.es espacios de igualdad clara campo amor también podéis seguirnos en facebook instagram o twitter en el espacio de hoy me voy a centrar en cómo solicitar una autorización de residencia y trabajo por arraigo para la formación así que si eres mujer migrante esta información te interesa el 27 de julio pasado se aprobó una nueva normativa de extranjería que posibilita obtener una autorización de residencia por arraigo para la formación para poder acceder necesitas no tener antecedentes penales en los últimos cinco años comprometerte a realizar una formación reglada para el empleo que puede ser cualquiera de las siguientes un certificado de profesionalidad para una ocupación específica un certificado promovido por los servicios públicos de empleo y orientada al desempeño de ocupaciones incluidas en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que se puede ver en la página del sepe www.sepe.es o en el caso de que tengas estudios universitarios comprometerte a realizar cursos de ampliación o actualización de competencias y habilidades formativas profesionales además deberás matricularte en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de la concesión de la autorización de residencia se podrá ampliar esta autorización por un año más o bien por el tiempo que necesites para acabar la formación una vez superada esta formación y durante la vigencia de la autorización la persona interesada presentará la solicitud de autorización de residencia y trabajo junto con un contrato de trabajo que tendrá que ser firmado por el trabajador y el empresario que garantice el salario mínimo interprofesional junto con la prueba de haber superado la formación para solicitar esta autorización puedes hacerlo a través de la página de extranjería sede.administracionespublicas.gob.es si tienes cualquier duda para poder acceder a este tipo de autorización puedes ponerte en contacto con nuestro espacio de igualdad llamando al teléfono 917 10 97 13 o escribiéndonos un correo a caimujercc.es te esperamos